A tan solo dos semanas de las elecciones presidenciales en Rusia, el actual mandatario Vladimir Putin presentó un nuevo armamento nuclear, entre ellos el misil balístico Sarmat. Ante las dos cámaras del Parlamento y acompañado de material didáctico, el presidente ruso Vladimir Putin presentó el Sarmat. Un verdadero avance tecnológico es la creación del sistema de misil avanzado estratégico con un equipo de combate totalmente nuevo, unidad de cruceo de programación y sus pruebas se han completado con éxito. Afirmó que el sistema antimisiles de Estados Unidos será inútil cuando el misil balístico Sarmat sea utilizado. El nuevo sistema no tiene límites de distancia, como pudieron ver en el video puede atacar objetivos con dirección al polo sur como al polo norte. El Sarmat es un arma formidable. Ningún sistema, ni los sistemas de defensa de misiles son obstáculo para Sarmat. Putin exhibió todas las características de su nueva creación armamentista. La etapa más importante del desarrollo de los sistemas de armas modernas es la creación de un sistema de alta precisión, con misiles supersónicos y aeroespaciales que no tiene equivalentes en el mundo. Sus pruebas se han concluido correctamente. El misil Sarmat, una de las muchas armas nucleares que según Vladimir Putin tiene para presentar al mundo, tiene la capacidad de transportar entre 10 y 15 ojivas nucleares. Putin fue claro y contundente en cuanto al uso de su armamento nuclear. Rusia mantiene su derecho al uso de armas nucleares solo en respuesta al uso de armas nucleares o armas de destrucción masiva en contra nuestra o nuestros aliados, o en el caso de una agresión en contra nuestra, con el uso de armas convencionales, cuando el Estado se encuentre bajo amenaza existencial. Todo es muy preciso, claro y específico. Estados Unidos no tardó en responder a la presentación del nuevo armamento nuclear por parte del gobierno ruso. No nos sorprende el comunicado y los estadounidenses deben saber y estar seguros que estamos completamente preparados. El Pentágono también aprovechó la ocasión para dejar en claro el propósito de su programa armamentista. Ellos saben muy bien que no es sobre ellos. Nuestra defensa de misiles nunca ha sido sobre ellos. La guerra fría que terminó en la década de los 90 parece que está de regreso y las dos grandes potencias militares como lo son Rusia y Estados Unidos al parecer están listas para apretar el botón. ¡Gracias por ver el video!